¡Bebé Juguetes! ¡Mirad, Babyfans! ¡Ha llegado una nueva bebé en Bebé Juguetes! ¡Qué preciosidad! ¡Es una pequeña Ladybug! Vamos a sacarla de su bolsita y a ver cómo es ella. Es una bebé que viene ya disfrazada. Es que es súper bonita. ¡Oh, mirad! ¡Qué tierna! ¡Oh! Este bebé es un juguete de Disney Junior de la serie Doctora Juguetes y hay más para coleccionar. ¡Mirad! Hay un pequeño bebé abeja y otra que es un conejito. Y está ella, que no sé si tiene nombre, Ladybug, pero creo que la voy a llamar Lily. ¡Lily gusta! ¡Lily gusta! ¡Ay, te gusta, Lily! ¡Qué bien! Vamos a ver, Lily. Te quitaremos la etiqueta y miraremos cómo es tu traje. ¡Ay, pero bueno, si tienes alitas! ¡Qué mona! ¡Qué graciosa! Te voy a cortar la etiqueta también. Y vamos a sacar el chupete que lo tiene atado en la manita. ¡Mirad qué mini chupete trae Lily! Lleva un dibujo con una mariquita. ¡Toma, Lily! A ver, espero que se pueda quitar la capucha. ¿Qué lleva sus antenitas? ¡Ay, qué mona! ¡Mirad qué pelo rizadito! Pero bueno, Lily, eres una bebé Ladybug muy bonita. ¡Gracias, gracias! ¡Ay, qué dulce! Tengo algo que te va a gustar muchísimo. Ya verás. Es una hamaca de bebés de la Doctora Juguetes. Ahora, Lily se siente como en casa. Así, atadita. ¡Wow! ¡Le pesa mucho la cabeza! Haremos así. Ahora, vamos a dar el biberón a Lily. Que seguro habrá llegado con muchísima hambre. Lily, es la hora de tu biberón. ¡Nyami, nyami! ¡Hambre, hambre! ¡Toma, pequeña Ladybug! ¡Madre mía! ¡Si te lo has zampado todo! ¡Lily, no seas mal educada! ¡Eso no se hace en público! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Ay, que creo que deberemos enseñarle muchísimas cosas a Lily! A ver, otra cosa que hay que hacerle al bebé es ponerle un pañal. Estos chiquitines creo que le van a ir bien. ¡Ay, Lily! Así, que con las aletas me está costando un poco ponerte el pañal. Así. ¡Ay, qué mona! Ahora pareces más bebé. Voy a ponerte un poquito de loción. ¿Esto es una cremita para bebés? Creo que Lily se está quedando muy relajada. Ahora, Lily, voy a enseñarte una muñequita que quizás te gustara mucho. ¿A qué se parece a ti? Solo que esta muñeca va vestida de tigre. ¿A verdad qué os parecéis? Yo quiero jugar a la muñeca. Toma, Lily. ¡Wow! Se parece mucho a mí. Bueno, chiquitina. Es hora de que vayas descansando un poco. Justo acabas de llegar. Así que ya habiendo tomado tu biberón, y habiendo jugado un ratito, toma el chupete y descansa. Mirad qué graciosa es la nueva bebé. ¿Verdad que sí? Si te gusta Lily y quieres aventuras con la pequeña bebé Ladybug, pincha un dedito arriba al vídeo. Y suscríbete para no perderte los nuevos, claro. Espero hablar contigo en los comentarios y te quiero muchísimo. Adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!